Buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Pésimo día, pésimo día. Todo se viene abajo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Se los ve bien a ustedes? ¿Se los ve enteros? No, no, no puedo abrir birra todos los días porque yo también tengo poca tolerancia, digamos. Soy muy chiquita y el alcohol a mí me recorre el cuerpo muy rápido. Entonces yo después me tomo una lata de cerveza y termino acá totalmente veoda a las 8 de la noche. Entonces también hay veces que me tengo que autopreservar un poco. No puedo. Además se me va un presupuesto, muchachos. Todos los días cerveza no. Agüita y hierba secada al sol. ¿Qué tal? ¿Qué me dicen acá? Habla de la posible reconciliación. Está bien de pelo. No, saben que estoy muy enamorada de esta remera que me parece que me hace un corte. Hoy me sentí muy empoderada. Hoy realmente sentí que podía seducir al hombre que me viniera en gana. Por esta remera. Porque me gusta mucho este corte. Me parece que es sensual pero a la vez también clásico. Que me hallo en ella. Me siento bien. Y lo que más me gusta es que la compré el año pasado. Me salió 235 pesos. Porque obviamente la compré en el grandísimo shopping acero abierto de Avellaneda. Que tengo por suerte... Bueno, el placer de habitar a 10 cuadras de Avellaneda. 235 pesos. La remera que mejor empoderada me hace sentir. Yo hoy siento que me merezco ser culeada. Y eso es algo que... Agradezco a la marca. La verdad que la diría. Pero me gustaría que me manden algo. Acá, bueno, hay gente ya pidiendo, bueno, rozar su cuerpo con el mío. Me parece interesante esto que están proponiendo. Pero bueno, en vivo me da un poco de pudor. Bueno, la cosa es... Vamos con la información. Porque ustedes saben que tiene que durar media hora. Porque si no me baja el algoritmo. O sea, es toda una carrera. Es siempre toda una carrera a ningún lugar. Una carrera a ningún lugar. Porque yo estoy corriendo y no sé a dónde llegar. No sé cuál es la meta. Pero bueno, allí vamos. ¿Qué dice? Ay, hay gente que se pone contenta que agarra un vivo. Bueno, ¿cuándo venís a Mardel? Yo estoy abierta a cualquier gira. Si ustedes me quieren llevar de gira a los lugares. Yo que les cuente chistes, les cuente cositas. Yo no tengo ningún problema. Ustedes me llaman. Pero con algo concreto. No me digan, mira, tengo un departamento de dos ambientes. Venite un día y contate unos chistes. Primero porque me pueden matar. Y después porque no. Tratemos. Si alguien es dueño de alguna sala de eventos, teatro, museo. Yo voy. No tengo ningún problema. Es más, si yo, si hay algo que me gusta en la vida es hacer reír a los niños. Bueno, la cosa es que no hay noticias hoy. Yo intenté, de alguna manera, retomar la senda del periodismo de espectáculos que está muerto. O sea, en algún momento nosotros entre Gran Hermano y la fiebre mundialista, no nos dimos cuenta que una rama del periodismo murió. Bueno, porque no hay absolutamente nada. Pero absolutamente nada es nada. Yo abro los portales, los dejé de abrir hace un tiempo. Y abro los portales, son las mismas noticias que hace un mes, más o menos. Que Guandanara se separa o no se separa. Que el polaco se separa o no se separa. Que Benjamín Vicuña se ha dejado ver con los hijos. Siempre se deja ver con los hijos. No entiendo por qué. Si se deja ver tanto, todavía sigue siendo noticia. La ahorita Fernández, que concreta, que no concreta. Digamos, no hay información de absolutamente nada. Eso es como lo primero que quiero decir. Hay un par de polémicas que a mí me gustaría tocar. Una del tipo social y una del tipo espectáculos que me tienen convocada. Y después pasamos a un breve resumen Gran Hermano, que yo sé que a eso han venido. Y por supuesto que lo tengo. Se reconcilió Wanda. Estaba en la cancha con el mamotreto, que yo no puedo comprender. Ella no está en Estambul y él, de golpe, es Batistuta. Mete 14 goles por partido. Y bueno, es Martín Palermo, le falta que le regalen el arco. Ella hace pisada de territorio de Estambul. Y él deja de jugar al fútbol. Porque estaban mirando un partido del Galatasaray, que es el equipo donde él se desempeña actualmente. Y él lo estaba mirando desde el palco. O sea, que él no estaba jugando. Es una cosa que se lo hace a ella. Es como que Wanda llega al país donde está Icardi. Y Icardi hace paro. Digamos, como que medida de fuerza. Yo no entiendo por qué. Pero bueno, estaban ahí mirando el partido juntos y subieron una cosa, una grasada, una limusín, toda violeta, con unas iniciales en dorado. Realmente el olor a cocodrilo que tenía eso. Pero bueno, como sale una fortuna es fino. Y los dos subieron lo mismo y como que se están amigando. La verdad, yo ya solté la rienda de ese barco porque tampoco, o sea, digamos, no corrí así ni por una amiga corrí tantas veces por lo mismo. Digamos, ya llega un punto también que mis amigas, si vuelven tantas veces con el mismo, le digo, mira, la verdad que ya hasta acá contame. Listo, no me cuentes más. Yo voy a seguir siendo tu amiga, pero no me interesa en absoluto tu vida privada. Vamos con... Claro, estoy podrida. Estoy podrida. Me demandan demasiado. Pongan una vez el huevo. Pero ni a una amiga. Ya hay gente con la que yo me relaciono. Si tipo amistad... Y yo he llegado a ese pacto. Mirá, tu vida personal a mí no me interesa porque la repudio. Entonces me interesás como ser humano, como pensás las cosas, como las analizás, pero no me interesa saber las cagadas que te mandás. Entonces, bueno, se llega a ese acuerdo. Esa es también la amistad libre ahora que se estila. Tantas veces, pero por favor, ¿qué tiene? La cosa es que se fue Coldplay. No, hoy se va Coldplay. La verdad, un bandazo, una bandana. A mí se me ha dicho que el show es el mejor show que hay sobre la tierra, la faz de la tierra en este momento. No lo dudo, no lo dudo, porque realmente yo consumo esa banda. Lo que no puedo consumir son sus entradas porque no estoy con liquidez. Pero sacando esa cuestión que si hubiese tenido la liquidez hubiese asistido a recitar Coldplay y sin ofender a todo el público argentino que ha asistido, que ha sido la totalidad del pueblo argentino, a mí se me hizo larga la estadía. Yo la verdad que... Porque a lo último ya era, bueno, el chasqueño para el vecino toca con Coldplay. Ya a lo último, medio que era un... Pasaba, subí y cantaba. O sea, medio que ya a lo último era cualquier cosa. Pero yo agradecidísima porque además gente que se la vio cordial, gente que se la vio agradecida con el país. Entonces, en ese sentido no tengo ningún tipo de crítica. A mí se me hizo un poco largo. Entonces, bueno, se están partiendo. Se están yendo. Hoy tocan y después ya se van. La cosa es que le hicieron una entrevista... Ay, esto me encanta. Acá me voy a tentar. Yo ya veo venir la risa como un regurgite. Lo entrevistó. Juanita... Yo tengo que llegar a contar lo del exorcismo porque hice la portada con la foto del exorcismo. Después me queda mal. Y a mí no me... Bueno, no importa. La cosa es que Coldplay se está yendo. Entonces, entrevistaron... En Canal 13 han pautado una nota. Y señor Coldplay dijo... A mí ya... Porque le dijeron, mirá, se ve que para mí le pasaron un book a Chris Martin. Y él iba eligiendo los conductores, evidentemente. Porque, digamos... No sé. Debería haber dicho, mirá, tenemos esto en carpeta. ¿A vos quién te gustaría que entretene? Bueno... Otero no. Bonnelli no. O sea... Estaba Barassi ahí. Dijeron, bueno, ahí Barassi. Puede ir. Estaban como... Estaban ahí. Y él, evidentemente, señor Coldplay, bueno, eligió a señora Juanita Viale. Y él, bueno, Juanita Viale asistió al entreno. Pero parece que de Canal 13 han dicho... Pero nosotros tenemos una cuestión que todo lo que tenga que ver... O sea, si hay acordes musicales, si hay una guitarra sonando en algún lugar del mundo, allí tiene que estar el bebé Contempomi, digamos. ¡Paren que los de YouTube... Pará, 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 pará. Un segundito a la gente de Instagram que nunca me rompe las pelotas, la verdad. La mejor gente. A los de YouTube que empieza el chat chico. Chico, hago un vivo todos los días. Mira, es muy difícil. No tuve tiempo de aprender a usar los CB o los OBS, no sé qué. Esto que estoy usando. Póngan un poquito de voluntad que ya voy a aprender. Ah, no, achica el chat. Achica el chat. Pero por favor, chico. ¿Está bien? Los señores de YouTube se sienten a... ¿Bien ahora? Bueno. Ya está. Ya los atendí. Bebé Contempomi parece que va en carpeta, digamos. Se toca un tema musical y Bebé Contempomi tiene que ingresar. Entonces, los entrevistaron a los señores Coldplay, señora Juanita Viale y señor Bebé Contempomi. Que para mí está bien, digamos. Porque el señor Bebé Contempomi, vamos, con la Viola, ¿desde cuántos años hace que está con la Viola? Claro. O sea, la Viola ya debe pagar monotributos. Porque la verdad que no sé cuántos años hace. Y la verdad que hay que decir algo. Uno puede tener la valoración que quiera acerca de él y su mandíbula. Está bien. Pero la verdad que el señor le da difusión a todas las bandas en no sé cuántos años. Así que para mí, Bebé Contempomi está bien que esté. Yo no quiero mucho a Bebé Contempomi y le voy a mandar un beso. Si es facho, retiro lo dicho. No sé. La verdad que ya no sé lo que le hay que decir y lo que no hay que decir de la gente. Bueno. A mí me cae bien el Bebé Contempomi. Entonces fueron a la entrevista. Y parece que ahí, hoy contó Chico Guido Záfora, que hubo una pica, que no salió linda la entrevista. Que no salió bien. La verdad que no salió bien la entrevista porque parece que Juanita, que fue la elegida de señores Colplay. Señores Colplay dijeron, nosotros queremos Juanita. Yo no me lo imagino a Chris Martin diciendo... Qué gana de que me entreviste Juanita Viale. Pero bueno, si el señor Chris Martin quiere que me entreviste Juanita Viale, yo no me voy a meter. Digamos, su banda, sus entrevistas. Su banda, sus reglas. Bueno. La cosa es que parece que Juanita Viale empezó como a monopolizar un poco en la entrevista. Y señor Bebé Contempomi era Bebé Contempomi al óleo. Y que lo que más molestó al señor Bebé Contempomi fue que ella empinó para el lado de cuidar los árboles. Porque como Chris Martin es también fanático del tema de la sustentabilidad y toda esta cuestión, que ella agarró por ahí. Y que, claro, el Bebé Contempomi estaba como... Colplay llenó 10 river. Por ahí tengo ganas de hablar de cómo tocan la batería, no sé. Y que a Bebé Contempomi no le gustó. La onda sustentable, no. Que él ya colaboró con la sustentabilidad esa vez que se subió al árbol a bajarle el gato a la hija. Que todo el mundo ponía... El Bebé Contempomi se jugó la vida. Dentro de la nota se le subió un árbol a agarrar un gato. La verdad que no me parece. Pero bueno, no importa. También se podría haber caído. También se podría haber caído. Bueno, la cosa es que ahí el Bebé Contempomi me dio... Que empezó... Se puso de putas. Y, ven que no sé si se cortó a YouTube. También esto es un martirio realmente. Esto que yo me impongo es un martirio. Bueno, eh... No, no, estamos bien. Bueno, entonces que bueno, que el Bebé Contempomi ahí yo no estaba contento. Pero que la cosa se empezó... Se desmadró por completo cuando parece que... ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Es Fivertel, yo no soy. Es Fivertel, es Fivertel. Acá estoy. Bueno, la cosa es que parece... Otra vez. Es que es el Bebé Contempomi evidentemente. Bueno, que la cosa se desmadró cuando señora Juarita Viale saca... Ella había llevado un póster, una especie... Yo estoy exagerando, digamos, estaba como... Decía una fotografía de... Para mí es un póster de calendario de los que te dan en la carnicería con el año. Que parece que tenía una foto de ser paisaje argentino. Como pone la conca... Una concagua. Digamos, le regaló un calendario de la concagua. Le regaló un calendario de la concagua. Enloas a la sustentabilidad y qué bonito país que tenemos. Y que parece que ahí el Bebé Contempomi, que el Bebé creció de golpe, digamos. Bueno, y se puso totalmente de putas y digo, yo donde haya un acorde allí estaré, excepto que tengo a Naviale. Porque yo no vine acá a hablar de porotos con Chris Martin. La verdad que vine a otra cosa. Y a mí se me ha engañado y yo ahora quedé que soy militante de Greenpeace de golpe. Entonces, bueno, que el Bebé Contempomi no la disfrutó. Que la nota... Yo voy a ver la nota solamente para ver cómo hablan de los árboles y la cara del Bebé Contempomi. Claramente la voy a ver. Bueno, después. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, 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 le regaló un calendario de la concagua. No, un calendario de la concagua hay que explicar todo ahora. Vos podés creer que era una fotografía de un paisaje nativo argentino. En mi cabeza es un calendario de la concagua, digamos. Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Podemos seguir? Bueno. Otra noticia que me gustaría decir, que esta es la que tiene que ver con el ámbito de lo social, ya no con el ámbito de lo farandulesco. Y después vamos a ir al hermano, porque esto es un ir y venir, digamos. No hay lugar a donde ir, entonces demos la vuelta. La cosa es que esta... La tengo que contar porque además hice la captura. Que se trata de... No sé si hay gente presente de la provincia de Salta. Si es así, bueno, es un poco para ustedes. Para que vean que también nosotros manejamos un cierto nivel regional. Que no somos tan porteño céntrico como parecemos. De hecho, yo soy bastante poco porteño céntrica. Porque como no entiendo la vida... Yo soy porteña y no entiendo la vida de los porteños, digamos. No entiendo. No entiendo, digamos, por qué se sientan en... Van a tomar una cerveza y se sientan en banqueta sin respaldo, digamos. No sé, no entiendo. Pero bueno, nada. Reiniciá tu modem. No, si ahora me anda bien. ¿No está bien ahora? ¿Estamos bien? Bueno, la cosa es que... Provincia de Salta. Voy a tomar un mate. Esperen un segundo. ¿Me pueden confirmar si me están viendo bien? ¿Pueden colaborar un poco con este arte que se hace acá? Angie. Angie es arteña. Angie es arteña. Esta noticia es para vos, Angie. Ojalá te ponga orgullosa porque yo creo que es un avance a nivel nacional. Yo estoy de acuerdo con esto que les voy a contar. Por supuesto que estoy de acuerdo. Salta al 400. Y bueno, si te la querés arrogar, arrogátenla la noticia. El del Rusito Abdula... Bueno, el Rusito Abdula... Chicos, de verdad. Yo no entiendo si Hasbulá viene y llena un gran rex. Yo no entiendo cómo ustedes no hicieron que yo llene una parya. La verdad se los digo. No sé... No... Hay algo que no... No puedo explicar. A mí hoy señora María O'Donnell me dijo ¿Vos me podés explicar quién es Hasbulá y qué hace? Y yo intenté con todas mis fuerzas, pero no pude, digamos. Fue como... Mirá, él prende una cámara y es. Él es. ¿Pero qué es? Es. Digamos, no hay... Pero bueno, no importa. Parece que esa es la magia de él. No sé. Yo solo lo conozco por los stickers de WhatsApp. Que me manda la gente que lo ve. Porque está loca. Bueno. Salta. Provincia de Salta. Estamos teniendo un tema que salieron a matarlo. Yo realmente... Estoy muy de acuerdo con esta noticia. El arzobispado de Salta. Que, bueno, bien sabemos que debe ser gente muy progresista. Gente que está muy a la orden del día. Muy con las cosas que pasan hoy, digamos. ¿No? Como... Bueno. Allornada. Una iglesia allornada. Que, bueno, el arzobispado de Salta, que tomaron la decisión de armar un ministerio del exorcismo. Un ministerio del exorcismo. Que yo leí. Ellos sacaron un comunicado, un documento. Y yo lo leí. Y ahí decía que está orientado a eliminar espíritus malignos del cuerpo. Y si es del exorcismo. ¿A qué se va a destinar un ministerio del exorcismo? ¿A vender soda? ¿No es cierto? Bueno. Que... Esperen que le quiero leer. Porque yo me puse acá una parte. Cuyo objetivo radicará en expulsar los demonios. Bueno. Ahí está. Ese es el objetivo de este ministerio. Que está comandado por dos personas. Que al parecer son las únicas dentro de... De provincias altas. Habilitadas para ejercer el exorcismo. Entonces se ve que se ponen de guardia. Y van viendo... Cuando les cae el poseído. Porque son dos personas. Tienen que estar en guardia, digamos. Porque el pose... Bueno, saca turno. La verdad que si tenés a Satana adentro. Sería bueno darle premura. Darle cierta severidad. Bueno. Entonces la cosa es... No puedo, no puedo. Entonces que la cosa es que... Bueno. Que son estas dos personas que están todo el tiempo de... Uno duerme, el otro exorcisa. Y que bueno. Que esto tiene una... Hay un presupuesto... Destinado para ello. Supongo que será todo lo que... La bandería de la Sotana. Por entre tanto vómito. Entiendo que... Deben tener que tener... Yo también imagino que ya podrían empezar a ser como... Sotana. Como los médicos. Las que se tiran. Descartarles. Porque si no es un enchastre permanente. Pero bueno. Que es... Va en una plata. Que se junta y que se manda también al Ministerio del Exorcismo. Que es para estas dos personas que... Dame que... Bueno. Y que... Ante la interpelación de la provincia. Que evidentemente los encaré. Les digo ustedes... Están borrachos. Le dieron al cálido de lo fuerte. ¿Qué pasó acá? Y... Que ellos dijeron no. Nosotros están equivocados. Esto no es... Para nada un intento de lavar dinero. Acá lo que está sucediendo... Es que nosotros lo tuvimos que poner. Porque la gente lo pide. Parece que... La gente está desesperada por ser exorcista. Entonces yo ahí... Presté muchísima más atención a la noticia. Y... Eh... Lo que noté. Es que ellos lo que comentan. Es que la gente se acerca. Y dice... Mirá. Yo estoy con vómito hace tres días. Si vos no me podés pegar un exorcismo. Porque yo no entiendo. Eh... Y que la gente va ahí. Como que... Se cura la sugestión. Entonces que bueno. Que es muy necesario. Y ellos dicen... Nosotros no queremos exorcizar a nadie. Pero la gente viene acá. Golpea la puerta en horario sinóspito. Diciendo por favor curame la migraña. Desde Dios. Y la verdad que a quién dañan. Eh... Bueno. Lavarán dinero. Lavarán dinero. Está bien. Pero hay una función social. Yo creo que eso es una función social también. Que se... Se podría suplir con ibuprofeno. Pero... Pero si por ahí pedir ibuprofeno es pedir mucho. Yo... Si hay algo que no cuestiono es la fe de las personas. Y si hay algo en lo que creo es en el diablo. Porque me eduqué mirando películas de terror. Mi mamá me hizo mirar el exorcista a los seis años. Y después a la noche si le decía no podía dormir. Me decía... Eso boludo es una película. Entonces la verdad que... Digamos me familiaricé rápido con la idea de que existe. Y aprendí a esquivarlo. De... Aprendí. Cuando vos ves tantas películas de terror hay una forma también de aprender a no morir. Bueno. Eh... Bien. Que le tiran el cuerito. Claro. Bueno. Pero si te tiran el cuerito y mientras te dicen... Padre nuestro. ¿Qué importa? Pero por favor. Todo sirve. Para que la gente esté bien todo sirve. El problema es que no le saquen plata a la gente por el exor... Ah. Hay una cosa que también es muy linda. Que dijeron que dijeron que ellos garantizan que hay total discreción. Y que nadie se entera de que vos fuiste exorcizado. Pero ya se hizo el primer exorcismo. Entonces... Así que si me dejan dudar del apéndice de la discreción, también por ahí. Porque ya andar contando cuántos son, digamos, no me parece. Y también que aclaren dónde queda el diablo. Porque esa es una duda que siempre me quedó. ¿El diablo queda en salta? ¿Lo tienen adentro de una botella? ¿Cómo? Porque a ver, a ver, yo no diría esa iglesia. Por las dudas. Por si hay alguno suelto. Y después, bueno, ¿qué más tengo que decir? Ah, esto, no, no, esto. Esto quiero leerlo. Que es así. Bueno, vienen acá y dicen que se les cierra una puerta sola. Que escuchan llorar a un bebé. Que tienen ruidos en el techo. Son ratas. Pero bueno, que tienen ruidos en el techo. Que se despiertan porque sueñan cosas feas. Entonces, la verdad que si van a romper las pelotas en la iglesia con esta boludez, está bien. Por lo menos que les tiren un poco de agua bendita. Que lo tengan regulado de alguna manera. ¿Se entiende lo que digo? Me oigo llorar a un bebé. La verdad que vivo en un quinto piso de contrafrente. ¿Sabés la cosa que escucho? Llorar a un bebé. Pero ayer escuché un señor hasta las 3 de la mañana cantando una canción del chaqueño para el vecino adviva voz. Y yo pienso que es el señor, que no es Persevú. Pero bueno, si la gente va ahí y pide una demanda, está bien. Bueno, creo que no tengo nada más. Ah, bueno, ayer estuvo Mora. Rapidito, porque me quedan 6 minutos. Ayer estuvo Mora en el debate. Fue hermoso porque le mostraron cómo la traicionaron. Se lo mostraron en vivo y ella estaba como una chica que salió después de las torres gemelas. Que tenés que ser fuerte porque vio a todo el mundo cagarse en ella. Digamos, lo vio y qué lindo verlo también. La verdad que es la tele que quiero. Dios, qué vicio, qué bien estoy. Bueno, la cosa es que quiero rescatar dos cosas del debate. La primera, ¿cómo nos odia Laura Uffal? Es algo que me tiene totalmente tomada y que me da una risa loca. Porque ella está enojadísima con la gente de las redes sociales. Ella quiere volver a la Olivetti. Que nadie opine. Entonces, cualquier persona que dé una opinión disonante con lo que ella piensa, bueno, nos odia. Nos desprecia. Dice que nos vayamos a buscar un laburo honesto. Que vayamos a... Son las 11 de la noche. Yo lo dije el otro día, excepto que me busque un trabajo de sereno, la verdad que es justo el momento que estoy en casa. Como para que me mandes a Laura Uffal. Pero bueno, está enojadísima y es muy lindo de ver. Porque como la gente va votando lo que ella no quiere que vote, ella está enojadísima con esta situación. Entonces, bueno, eso es muy lindo. Y después, lo otro que quiero recalcar del debate, me olvidé que era. Ah, no, ya me acordé que no es del debate. La noticia es que la niña Coti y el niño Elcone han concretado la cópula. Hicieron la chanchada. Parece que... Porque ella la contó. Ella contó. Como fue la cópula, la agarró la chica Disney y le dijo... Mirá, copule. Ah, sí. Entonces, parece que el niño Elcone. No, 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 no. No, que bien ganado tiene el apodo. Que parece que es cumplidor, pero ella estaba atónita. Le dijo, fue, al parecer, lo voy a tratar de hacerlo más apto para todo público que se pueda. Al parecer, se han acucharado, digamos. Y simplemente en esa acción, bueno, se concretó, digamos, se consumó. Entonces, que ella le contaba a Julieta y dijo, la verdad, que es una postura que a mí no me gusta para nada. Que yo generalmente elijo no, elijo no, digamos. Que además teníamos la cámara al lado y se movía. Yo estaba sin hablar, sin decir ni una palabra. Y así todo, parece que logró cosas imposibles. Y que ella estaba muy feliz. Dijo, yo no lo puedo creer. Si lo conozco hace dos semanas y de golpe, el mejor culo de mi vida, acá en la casa de Gran Hermano, sin quererla ni beberla, ni tomarla ni beberla. Y bueno, así que la verdad, mis respetos al señor Elcone. Me encanta esa pareja, ojalá duren. Además, el Cone hoy le dijo, vos no seas boluda, no te alíes con Agustín, haces tu juego. Me respeto al señor Elconejo. Así que bueno, nada más. Saludos al Cone, que la verdad es el héroe de esta jornada. Hay que mandarlo a exorcizar. Bueno, nada más tengo para decir. ¿Estamos todos bien? ¿Estamos todos bien? Estamos todos bien. Bueno, les mando un beso muy grande. Nos vemos. No sé si mañana, hoy, yo generalmente no hago vivo. Lo hice porque sé que algún día de la semana les voy a tener que fallar. Esto es una colimba que yo me autoimpuse. Yo sé que si yo falto, ustedes ni lo notan. Pero a mí a veces me gusta sentirme querida. Y si no me siento querida, me lo invento. Y es una linda manera de sobrevivir. Así que bueno, nada más les tengo para decir. Les quiero mucho. Sean felices. No discutan, no pelean.